Muy buenas tardes, mi nombre es Rubén Bazán, jefe de área del Departamento de Educación Física. Desde el departamento apoyamos el programa SER, dando fortaleza a la confianza y los valores de nuestros estudiantes por medio de las actividades lúdicas y deportivas. Cuando tenemos sucesos de matoneo no logramos desempeñarnos de la mejor manera, no logramos desarrollar nuestras habilidades físicas y motoras de la forma más adecuada. Por lo tanto intentamos a toda costa mejorar la convivencia en cada uno de los espacios, zonas verdes y actividades físicas. Fomentando los valores tendremos estudiantes activos, no pasivos, los cuales pueden intervenir de forma activa en cualquier tipo de bullying que encontremos en la institución. Música